Os hablamos de un plan especial para la dignificación de la vida de nuestros mayores, de los mayores de todo el término municipal, que se va a fundamentar en torno a dos patas principalmente y una serie de medidas complementarias. Por un lado, priorizar las inversiones en el municipio, de manera que, como sabéis, vamos a huir de los proyectos faraónicos para darle respuesta a los verdaderos problemas de la gente. Por tanto, ahí tenemos habas, tenemos recursos económicos. Por otro lado, tenemos el capital humano. Tenemos a los técnicos de los departamentos de urbanismo, infraestructura y vivienda del Ayuntamiento de Belén-Málaga que no tienen la carga de trabajo que tenían en la época del boom inmobiliario. Nosotros creemos que ese capital humano se ha de poner en torno a un departamento que se va a encargar de diseñar proyectos de adaptación funcional para los mayores de nuestro municipio. A esos mayores del municipio hay que establecer una línea de ayudas para poder acometer estas actuaciones en sus viviendas. Eso lo planteamos, sobre todo, partiendo del convencimiento de que muchos de estos mayores no solo tienen unas pensiones ridículas, sino que, además, esas pensiones están sirviendo de sostén para poder ayudar a sus hijos y nietos. Por tanto, una medida necesaria. Junto a esta medida, pues la necesidad de extender, de ampliar la bolsa de ayuda a domicilio. ¿Qué decimos con esto? Pues que actualmente tenemos una lista de espera enorme en la demanda de ayuda a domicilio y nosotros planteamos, ya lo venimos diciendo desde el primer día, que se ha de destinar del presupuesto municipal, con la absorbencia que da el haber analizado el presupuesto municipal de las últimas dos legislaturas, se ha de destinar en torno a tres millones de euros para crear planes de choque contra el desempleo. Nos vamos a dedicar a formar, aparte de esos desempleados que van a ser asumidos por esos planes de choque, en labores de ayuda a domicilio. ¿Para qué? Para que podamos, por un lado, suprimir la demanda que tienen nuestros mayores de personas de acompañamiento y de ayuda a domicilio y, por otro lado, para que podamos facilitar a esos desempleados o desempleadas la formación básica necesaria para poder buscar trabajo en ese nicho de mercado que actualmente es la ayuda a domicilio. Pues, atajaríamos dos problemas a la vez. Junto a estas dos medidas, que forman parte de nuestro compromiso con esa población mayor de nuestro municipio, nosotros planteamos una necesidad. La necesidad de que todas las actividades que se llevan a cabo en los centros de día de mayores del término municipal han de ser necesariamente como eran antes, a coste cero. Eso implica que esa tan cacareada concejalía del mayor que lo que hizo fue ponerle un repago a los mayores pues no va a tener ese repago. No tiene sentido que quienes más impuestos han pagado a este ayuntamiento quienes llevan más años pagando impuestos a este ayuntamiento tengan ahora que repagar que pagar doblemente lo que ya pagan con sus impuestos, lo que ya han pagado con creces. Y hablamos de cosas tan básicas como que la gimnasia de mantenimiento que muchos mayores del término municipal realizan en los centros de día no tiene sentido que se repague. Nosotros planteamos que tiene sentido quitar otro gasto superfluo que se hace para que estos mayores no tengan que pagar por lo que queremos, se merecen nada más que por todo lo que han contribuido a sostener el Ayuntamiento de Belén Málaga y los servicios que nos prestan a todos. Por tanto, ese es nuestro compromiso. Gracias por ver el video.